Pique advierte a Shakira con un duro y contundente mensaje. Para nada, no me arrepiento para nada. Lo volvería a hacer una y mil veces. Se juega todo por el todo por sus hijos y arruinar a Shakira. No me van a cambiar, yo soy así, yo... Girando alrededor de mis hijos, y ellos son la prioridad y son el centro de mi mundo. Una desafortunada noticia llega a la vida de Shakira. Y es que justamente la cantante colombiana no podrá mudarse a Miami con sus hijos como lo tenía previsto, ya que el futbolista español no le dio el permiso para que ella pudiera salir. Aunque en un principio las acciones de Gerard Pique podían ser vistas como simples imprudencias, lo cierto del caso es que ahora las acciones del futbolista podrían comprometer y afectar a la cantante de una manera muy seria y delicada. Y es que lo que antes serían solo escapadas a una boda con su nueva novia, besarse con su pareja en un concierto, o simplemente dejarse fotografiar en una cena romántica en el restaurante favorito de Shakira, quedó como una situación simplemente sin importancia por todo lo serio que se está tornando esta situación. Y aunque sea de manera indirecta, por no ponerse de acuerdo, Pique podría entonces ser parte responsable de comprometer la libertad de la madre de sus hijos. Y es que cuando Shakira insistía tanto en irse cuanto antes de España con sus hijos, era por algo, pero por el supuesto arrebato de disgusto de su ex pareja, esto al parecer ya no será posible, o por lo menos en un futuro inmediato, pues mínimo Shakira tendrá que esperar dos años para poder tratar de sacar a sus hijos de España. El inconveniente es que al parecer a Shakira ya se le acabó el tiempo. Y es que la decisión de Shakira de buscar sacar a sus hijos de España cuanto antes, tal vez no solo se trataba de tener un descanso de su difícil proceso de separación, sino que en el fondo podría ser mucho más serio que esto. Un importante recurso legal con el que buscaba estar en una posición menos vulnerable, a la espera de que empezara el juicio con el cual ella se juega 8 años de su libertad. Así que Gerard Piqué no solo habría afectado a la colombiana Shakira con la forma en como disolvió su relación, sino que ahora se le suma el hecho de no dejarla mudarse con sus hijos a Miami y complicar mucho más el panorama. Y es que recordemos que la colombiana, aparte del tema de su separación con Gerard Piqué, tiene otro serio inconveniente legal. Pues este martes 27 de septiembre se dio a conocer la noticia que la cantante ya ha sido solicitada por la Fiscalía Española por el tema del presunto inconveniente fiscal del cual está siendo señalada. Sin embargo, ella no consiguió salir pronto de Europa, y todo parece indicar que entonces todo esto se debe a sus recientes declaraciones para la revista Elle, en las que ella mencionó que había dejado de lado su carrera para apoyar la de Gerard Piqué. Puse mi carrera en segundo plano, y me vine a España a apoyarlo para que él pudiera jugar al fútbol y ganar títulos, y fue un acto de amor. Gracias a esto mis hijos pudieron tener a una mamá presente, lo que tendría entonces muy incómodo al reconocido futbolista, que debido a esto entonces estaría haciendo todo lo posible por evitar que sus hijos abandonen España. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.